Bueno, pues con esto ya nos vamos ahora a ver la historia de Ana. Ella es una estudiante yucateca de psicología que se vio severamente afectada cuando una persona muy allegada a ella difundió sus fotos íntimas en un sitio de internet y fue víctima, en este caso, de pornovenganza. ¿De qué se trata? Vea la historia. Ella es Ana Baquerano, una joven yucateca que a raíz de que un exnovio difundió una foto íntima y sin su permiso, su vida cambió. Sufrió discriminación, que fuera señalada. Tenía apenas 16 años, ahora tiene 23 y sale adelante. Qué tonta tuve que haber sido para poner mi vida en manos de otra persona y estaba pasando por esto sola porque no me atrevía a contárselo a nadie, me daba muchísima vergüenza. Pensé que la única manera de evitar todas las cosas horribles que iban a pasar era suicidándome. Ana alzó la voz y junto con otras instituciones lograron que el Congreso de Yucatán aprobara una ley que castiga la pornovenganza hasta con nueve años de prisión. Este primero de agosto entra en vigor y las víctimas podrán denunciar ante la Fiscalía. La ley lo que tipifica como delito es la difusión sin consentimiento de fotos, imágenes, video, audio. O sea, difusión, exhibición, publicación, cualquiera de las modalidades de este contenido íntimo sin el permiso de la protagonista o del protagonista. Y eso se pena con una multa, con años de cárcel, pero tiene agravantes. O sea, si la persona es tu expareja, es un agravante. Si la persona es menor de edad, también. Ana buscó una oportunidad de esta amarga experiencia, comparte su testimonio y también trabaja para crear una asociación que se llama La Niña de la Foto. Cualquier persona que esté pasando por una situación similar a la que yo pasé, o sea, les diría que sí, por supuesto, hay que buscar apoyo psicológico, apoyo jurídico. Pero que la diferencia gigante, esencial, la haces tú contigo. O sea, tú decides el valor que les das a esas fotos o a esos videos. Ana señala que antes de compartir una foto, dejarse grabar, pensarlo bien, ya que no se sabe en qué momento pueden traicionar esa confianza. Con imágenes de Gabriel Pérez para Imagen informó Flor Castillo.